No hay tanto que decir, ¿verdad? Legado 7 no es parte de Rancho Humilde y Legado 7 sigue su camino, Clicona. Así que les encargo bastante a toda la gente que ha mirado ese post pues que lo compartan para que así los empresarios de su ciudad sepan y pues que tengan el nuevo contacto de Legado 7 porque pues se ocupa, ¿no? ¿Y qué les puedo decir? Es decir, no hay en realidad nada nuevo que ustedes no sepan qué contar. O sea, algo que sí me gustaría decirle a todos ustedes, la neta, la neta, desde el fondo de mi corazón yo les quiero decir a todos ustedes que siempre he pensado que está mal que el público en general apoye a un grupo por su label. La verdad, siempre he pensado que es algo muy estúpido de hacer. También, no solamente eso. Algo que es muy estúpido de hacer también es categorizar a un grupo con lo nuevo que está saliendo. ¿Me explico? No es lo mismo, mis amigos. Entonces, pues hay que mantener una línea, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer. Así que clica. ¿Qué dice ahí la gente? Y así es, mi gente. Aquí no vamos a hablar, aquí no estamos a hablar mal de nadie. Al contrario. Al contrario, mi gente. Como yo les dije en ese post, hicimos muchas cosas pasadas de verga. Y ellos lo saben. Cosas que a lo mejor, puede ser que tengan mejores logros con los nuevos artistas, pero las cosas que hicimos nosotros, las puertas que nosotros le abrimos a mucha gente, lo hicimos con bastante esfuerzo. Y la neta que lo único que yo voy a decir es que, pues que, 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 que agüite, ¿no? Que después de echarle tantos vergazos a la verga, este, no aprecen tu trabajo. Pues la neta que sí, sí da un poco de agüite. Pero, pero pues a darle para adelante, clica. A darle para adelante. Y nosotros nunca hemos ocupado nada de nadie, la verdad. Les soy honesto. Me refiero a, me refiero a, a producir. Nosotros jamás hemos ocupado ayuda de un productor. Gracias a Dios. La clica con la que yo estoy, mis, mis músicos, mi compa Ramoncito. Y la clica con la que yo trabajo, la neta que, me atrevo a decir que son profesionales. Me atrevo a decir que son la clica de músicos más profesionales que se encuentra en, 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 en esta empresa, la verdad. Se encontraba en esa empresa. Y no, no estoy diciendo que los demás son malos. Al contrario. Nunca, nunca me atrevería a decir eso. Pero sí, o sea, nosotros, siempre ha sido nuestro rollo. Y la verdad que, les agradezco a todos ustedes que siempre nos han apoyado, clica. Y la neta que esto no es un cambio para ustedes. Esto no es absolutamente ningún cambio para ustedes. Este es algo chingón que viene para nosotros. Y todo lo que viene son cosas buenas, la verdad. Esto, esto la verdad no tiene por qué impactar para nada en ustedes. Ustedes son público y nosotros vamos a seguir sacando música por ustedes. Si les gusta, qué perroncísimo. Si no les gusta, sería lo mismo. Entonces, aquí andamos al tiro, mi clica, la verdad. Andamos bien al tiro y... Pues, para agradecerles también, ¿no? Porque, porque, pues, la neta... Yo voy a ser sincero con ustedes, man. Yo vengo de una familia donde... Donde este... No somos ricos, la verdad. Vengo de una familia que no somos ricos, la verdad. Yo mis... Mis primeras alivianadas que se puede decir. Nos las dimos junto con ellos. Y es un trabajo que hicimos juntos. Y la neta que... Bien, pero bien agradecido. Y... Pero el trabajo es una cosa, ¿me entiendes? El negocio es una cosa. Entonces, el trabajo y la amistad... Es una cosa muy diferente, mi clica. Y nunca hay que mezclar eso. Nunca hay que mezclar el trabajo con la amistad. Usted tiene un camarada que salió mal con un negocio y se acabó la amistad. Eso está un poco mal. Espero que este no sea el caso. Hay mejores cosas que arreglar. Para eso están los abogados, señores. Para eso está todo lo que es legal, ¿no? Vivimos en un país donde... Donde todo... Es muy transparente y la... A veces la... La... ¿Cómo se dice? La... Lo justo a veces tarda en llegar, pero pues llega mi clica. Y la neta que... Como les dije... Nada malo que decir. Al contrario. Como les decía... Mis momentos más perros creo que nos los pasamos ahí. Este... Los primeros logros fueron los más importantes para nosotros. Y pues qué perrón. Qué perrón me clica. Un wiki wiki dice mi compa. Les agradeceré bastante a todos ustedes, como les dije. Compartan por ahí el... 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 Los locales. Lo que está pasando. Y esperamos... Esperamos verlos pronto. Tenemos nueva música por salir. Vienen muchas cosas buenas. Y el consejo que yo les doy... Si hay algo que yo te hubiera que decir, la verdad... Es... Pónganse truchas, mis amigos. Pónganse bien vergas a la verga, compa. ¿Ok? Pónganse bien vergas. No todo lo que brigue es oro. Como dice mi compa Aldo Trujillo. No se vayan con la finta. El león no es como lo pintan. ¡Ay! Así que... Mi consejo para todo la clica. Toda la artisteada. Pónganse bien vergas clica. Pónganse bien vergas. Chequen su contrato. Chequenlo otra vez. Levántense. Chequenlo de nuevo clica. Pónganse bien vergas. Pónganse bien riatas a la verga. Este ya no es el 2000. Ya no estamos en el 99. Ya no estamos en los años 50. Estamos en el 2021, viejo. 2021. Casi brincando para el 22. Estas mamadas ya no deberían que suceder. ¿Me explico? Así mi clica, pues... Pues, ¿qué les digo? Aquí se acaba... Este... Pequeño live, digamos. A ver. ¿Quién de ustedes tiene una pregunta por ahí? Lean todo a la verga. Lean todo a la verga y este... Siempre recuerden, si también lo que es para ti nadie te lo quita a la verga, clica. Lo que es de usted, nadie jamás se lo va a quitar. Y también no critiquen si no saben, mis amigos. Pues, no, no, no hablen muchas cosas. Mucha gente, la verdad, que habla por hablar. Eso me fastidia bastante que la gente hable por hablar. Este, miré comentarios ahí que... Lo que ustedes asumen, pues... Lo que ustedes asumen, pues... Y la neta que... Lo que aquí pasó... No es nada de lo que ustedes asumen. Así que... Mi clicona, bien pendientes. Mi compa Chato, MP. Muchas gracias, mi compa, que andamos al tiro. Ya se la sabe igualmente, viejón. ¿Qué dice la clic? A ver. Vénganse con sus preguntas incoherentes. A ver. Lo recibo. Jálense. Chayo vive. Ay, ay, ay. Chayo vive. Al Chayo ya lo mataron, compa. Mi compa está bien templario. Así es, mi clic. Hoy tuve un día muy malo, clic. La verdad que hoy tuve un día... De la verga, clic. La neta. Tuve un día de la verga, de la verga. Problemas personales y... Y cosas acá... De trabajo y... Hoy fue un día muy de la verga para mí, la neta. Pero... Pero así es. Hay legado para rato, clica. Y como les dije. Como se los vuelvo a repetir. Mi compa, Alex. No se le quita nada. Me gusta este que dice. Mi compa, Alex. No les va a quitar nada a Rancho Humilde. Así como a Coviseo le quitaron todos sus carros. Valió verga, mi compa. Les prometo que eso no va a pasar aquí, clica. Trario. Ánimo. Así es, mi clica. Algo que me gustaría aclararles también. No estamos tristes, clica. Para nada. Eso no es un... No estamos tristes. La verdad que todo está al 100. También, como les dije, aquí no... ¿Cómo les digo? Pues esto no tendría que afectarles a ustedes. Esto es algo de un label. Y es algo que... Que en sí ustedes no les debería que incumbir. La verdad, esto... Si nosotros lo hicimos público es porque simplemente queríamos poner... Porque se ocupa trabajar, ¿verdad? Ocupamos que trabajar. Entonces, pues queremos poner a... Público que no estamos trabajando con ellos. Porque, pues, ellos traían el booking. Así que... Que, pues, para nuevo contrato. Nuevas contrataciones. Ahí está en mi post para que lo vayan a chequear. Está ahí el nuevo... El nuevo número de contrataciones, mis amigos. Pero así es la cosa por acá, mi clica. Así estábamos por acá y así nos tocó. ¿Qué hice por ahí la clica? Saludos, mi compa el gitano. Un saludo a mi compa el gitano ahí. Para la clica que miró el video de Periódico Un Gaito. En idioma portugués. O en gitano, o sea, por la verga. Pero qué chulada, la neta. Qué chuladira. ¿Todo bien con nata? Clica, no salgan con sus mamás, por favor. Les acabo de decir una cosa a la verga. Todo está bien con todos los artistas, ¿ok? Todo está bien con todos. No se pasen de verga a querer decir que... Que acá le decían mamada. La neta que... Nada que ver. Estamos al 100 con todos a la verga. Así que... No creo que... Nadie tenga ningún problema con nosotros. Al contrario. Y sí, por favor, no... Por favor, no... No especulen algo así. ¿Qué dices? Se va a cancelar el SMO sin legado. Algo muy importante. El SMO es legado 7, clica. O sea, si ustedes llegan a mirar un SMO, la neta que sí me voy a encabronar. Y sí... Y sí este... ¿Cómo se dice? Sí me voy a enojar. La neta que sí miro... Si yo llego a mirar a una mamada así... Yo sí me enojaría. Porque SMO es legado 7. Al chile. Al chile, clica. SMO... No puede haber un SMO sin legado 7. La verdad. Sería una mamada en la verga. Eso sí nunca va a pasar. El SMO se acabó a la verga. SMO is done. SMO is been done. Desde antes que nosotros salgamos de Rancho Humilde, SMO se acabó a la verga. ¿Sí me entiendes? SMO... 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 Oh, weón. Ese modo hizo lo que hizo. Y así pasó mi clica. Este... Así es En el C de Patrones está en su rancho humilde En Lumbre Music Ok Al igual que varios más Legado 7 fue uno de los primeros en rancho humilde Negativo Legado 7 no fue uno de los primeros en rancho humilde Para qué vamos a hacerle a la mamá De decir que fuimos de los primeros y que la verga Los vatos ya tenían Lo que tenían Los vatos hicieron lo que tuvieron Los vatos tienen lo que tienen porque lo hicieron Si me entiendes al igual que nosotros también No vamos a decir que Aquí no vamos a decir que ellos nos hicieron lo que nosotros nos hicimos Pura verga Aquí cada quien se hizo Pero aquí cada quien trabaja por lo que tiene Jamás 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 Diría que alguien me hizo a mí Negativo Ni tampoco yo voy a decir que yo los hice a ellos Tampoco viejo Tal vez si colabore Pero así La vida de eso se trata De colaborarse entre ambos ¿O qué no? Fuerza regga de este güey rancho humilde En Lumbre Music 2 Así es mi clica Salazar dice Yo te hice perro ¿Qué me vas a hacer Tu hijo de la gran verga? Cabrón Loco Así es Se vienen corridones Para que estén bien pendientes De lo que se viene Se vienen cosas Bien perronas También le agradezco mucho A todos mis amigos Artistas que Que se han puesto a la orden Les agradezco un chingo también Y algo que no agradezco Es a las compañías La verdad que Que no No Ahorita Regado Repito Regado Ahorita No está Para nada Interesado En formar parte De ninguna compañía La verdad Pura Lumbre Music Y así es Así que Ánimo Y aquí andamos Al 100 Por favor No hagan tag Hay gente tonta Por favor No agradezco eso Se vienen muchas cosas Perronas Clica Aparte de De música Vienen también este A Negocios que tenemos Que no tienen nada que ver Con música Vienen a Vienen muchas cosas Que no me gusta platicar De ellos Hasta que ya estén hechas Pero vienen muchos proyectos Que estamos trabajando Con mi compa Ramoncito Fuera de la música Negocios De cosas Vienen muchas cosas Que la neta este Tenemos muchas ganas De darle De darle ganas Tenemos un chingo De ganas De darle gas Y Queremos darle para adelante Y esto aquí no se acaba Que dice mi compa Bohemio Ya ponle atención Aquí al compa Bohemio Es que la neta No estoy mirando Ninguno de los comentarios Estoy bien marihuana Ando esperando Que el teléfono No se me caiga La verga Y luego estoy bien ciego Así que Cuidado En los quince ¿Cómo está el teléfono? El teléfono es un maldito Clica Ahorita me encuentro Con un dilema Muy grande El dealer me llamó Quiere comprarme La troca para atrás Por un billetillo Así que La neta que no Siento que la voy a dejar ir No sé si la voy a dejar ir Pero Ahí está la show En los quince Ahorita vamos aquí En los quince Acostado Aquí en los quince La verga Un saludote Para el compa Wicho Estoño Me clica Nobody can kick those out Usted está muy pendeja La que está diciendo eso Ahí Está muy tonta Usted señora Vaya a cuidar a Jaden No sabe lo que está hablando Un saludo Pues mi clicona Ya aclarado un poco esto I don't know I don't know why They want to buy it back bro I don't know And they want to buy it For way more Than what I pay for So that's why I'm trying to fucking Probably get rid of it Maybe Pues mi clic a este Nos vemos Que tengan una bonita noche Puro pa' delante La verga Bonita noche Y este Espero verlos pronto No No